Bueno, ahora voy a hablar de mi santa favorita, Santa Rosa de Lima. Y espero que te enamores más de esta figura luego de lo que, bueno, intente contar. Ella es patrona, como ya sabemos, de toda América y de Filipinas. ¿Por qué? Porque cuando España mueve el proceso de canonización, el Papa hace que ella sea patrona de los territorios donde España tenía su jurisdicción y dominio. Y esos eran América y Filipinas. Por eso es patrona de estos lugares. Pero además, a través de las redes sociales, del mail, la hora del app, recibimos durante todo el año miles de agradecimientos por los milagros que ella concede. Así que apúntate a las redes sociales de ella. Infancia. Bueno, ella nace el 30 de abril de 1586. Y esto se asevera en el segundo manuscrito del proceso de canonización. No nace el 20, nace el 30 de abril de 1586. Una recién conquistada por España ciudad, la ciudad de los reyes. Es bautizada el 25 de mayo en la todavía hoy existente parroquia de San Sebastián. A una cuadra de su casa. Hoy su casa es denominado el Santuario de Santa Rosa de Lima. En la avenida Tacna, donde se alberga el famosísimo Pozo de los Deseos, del cual se sacaba agua, ¿verdad? Y donde Santa Rosa echó la llave de una cadena que se puso en la cintura. Y la gente empezó a echar sus cartas y todo lo que le echaban ahí, si era por la voluntad de Dios, se concedía. Miles de miles de pedidos durante todo el año. Miles de peregrinos van durante todo el año a dejar personalmente también su carta. Bueno, Santa Rosa de Lima, en conjunto en su familia, llegó a tener dos hermanos más. Además, me parece que ella fue la cuarta o la quinta, ¿no? Se supone que algunos, por las condiciones precarias, no habían los adelantos médicos del día de hoy, pues algunos habrán muerto. Esto era algo muy común en esa época. Su padre, Gaspar Flores, arcabucero del Virrey, una especie de guardián, custodio, ¿verdad? La fuerza de protección del Virrey. Se dice que él es de Puerto Rico, otros dicen que es de Natural de España. En fin, eso hay que dejárselo a los historiadores. Y María de Oliva, una distinguida dama limeña, que era institutriz de chicas que les encargaban los nobles, que ella les enseñe a leer, a escribir. Por eso Santa Rosa no era una persona iletrada, una persona que leía mucho y que escribía, conservamos algunas cartas de ella, muy bonito, gracias a esa elegante educación que le dio su madre. Bueno, algo muy importante y que marca la vida de nuestra querida Santa es la piedad que se vivía. Lima era en realidad una ciudad monasterio, por así decirlo. El 10% de la población era consagrada, entre religiosos, religiosas y sacerdotes. Estaba llena y hasta ahora tú, cuando recuerdes el centro histórico, puedes ver la iglesia de la Compañía de Jesús de Santo Domingo, de los Agustinos, la Catedral de Lima. Puedes ver la iglesia de la Merced, Trinitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Era como un monasterio donde todos los días había procesiones, donde el ambiente que se respiraba era ese ambiente positivo de darle gracias siempre a Dios por cada día y pues de quererse apartar del mal. Y entonces las familias, los papás, los abuelos eran los primeros que catequizaban. Los papás de Santa Rosa en Viernes Santo y durante el año hacían el vía crucis, cargaban una cruz, le enseñaron el amor a la Virgen Santísima, la devoción por las almas del purgatorio a Santa Rosa de Lima, ese ambiente, ese humus espiritual, a ella le hizo gustar muy profundamente y preparar su alma desde muy chiquitita para Dios, para lo que después sería su consagración como laica. Vamos a pasar ahora al momento de su adolescencia. Ella es confirmada en 1597, 11 años de edad, cuando estaba en un pueblito llamado Quibes, por el segundo arzobispo de Lima, nuestro Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Y qué hacía en Quibes Santa Rosa? Estuvo unos años porque a su papá le encargaron ser el administrador de las minas de Quibes. Fíjate que está el cargo. Y por eso el día de hoy también Santa Rosa es patrona de la minería. Bueno, pasado ese tiempo, ella ya empezó a vislumbrar su deseo de entregarse a Dios. Santa Rosa no fue una monja de claustro. Santa Rosa fue una chica que, siendo tan hermosa como era, quería pertenecerle solamente a Dios. Dios puso ese deseo en su corazón. No le fue fácil porque ella se sabía hermosa. Era alta, blanca, rubia, bueno, esbelta. Tenía muy buena salud. Tenía una salud muy robusta, dice el proceso de canonización. Pero el deseo de pertenecerle a Dios fue algo que la fue animando y animando más. Dicen que cuando llega, después de la experiencia de ver en su propia casa las diferencias, los maltratos a los indios, a los esclavos venidos de África, la mundanidad. Y al ver en Quibes la explotación de los indios, la explotación de los esclavos, ella empieza a decir, a través de esto veo que Dios me llama a ayudar, a consagrarme a Él para, de alguna manera, traer el bienestar a esta gente que sufre. A consagrar toda su historia, toda su vida al Señor, como así ocurrió. Entonces llega a Lima y entonces manifiesta que desea entregarse a Dios. Huye, para que veas cómo era su personalidad, muy decidida. Ella pensaba que Dios le pedía pues entregarse totalmente a Él y entonces se va, se fuga con su hermano Fernando para internarse en un claustro. Pero antes se va a su parroquia, la de la Virgen del Rosario, la de los Dominicos, y no puede levantarse. Y eso se testifica en el proceso de canonización. Ella lo tomó como una señal de que Dios le decía, no, no te quiero en el claustro, te quiero en tu casa, con tu familia, trabajando, luchando cada día. Así lo comprendió y se lo dijo a su hermano Fernando, que Dios la quería en el mundo. Ella se iba a mantener ahí hasta que Dios le diga qué cosa era lo que quería. Y lo que Dios quería era que se quede siendo un ejemplo de laica, consagrada a Dios, pero viviendo en medio del mundo. Tuvo muchas dificultades para poder permanecer consagrada al Señor desde su familia. Empezando por su nombre, porque su nombre de pila, su nombre de bautizo es Isabel, Isabel Flores de Oliva, en honor a la abuela. Pero su madre un día vio a los pocos meses de nacida que su rostro se transformaba como en una rosa, una rosa adornada a su rostro. Y le dijo, yo te voy a llamar Rosa. Y la abuela le decía, no, tú eres Isabel, no que Rosa, no Isabel. Recién a los 20 años, Santa Rosa comprendió por el consejo de un confesor de que ella sí, era una rosa. Pero una rosa de la Virgen Santísima, una rosa de Santa María, y que así tenía que cuidarse para guardar la pureza, para guardar la lindura de un alma unida a Dios. Y desde ese momento ella le dijo a su madre y a su familia, mi nombre es Rosa de Santa María. Y como Santa Rosa de Lima, es que ha sido inscrita en el catálogo de los santos. Bueno, Santa Rosa fue una mujer que tiene un perfecto equilibrio en lo que es la vida espiritual. Le dedicaba la mitad de sus horas del día a la oración, a la contemplación, a la penitencia. Y todo el otro rato era a trabajar. Cocinaba en su casa a sus papás, mantenía el huerto, el maravilloso huerto, con las flores que también ella cultivaba y se vendían, con eso ayudaba al sostenimiento de su familia. Desarrolló, para que veas qué revolucionaria fue para su época, una enfermería. Volvió a una habitación de su casa en una enfermería que se puede visitar el día de hoy, está justo frente al pozo de los deseos. Claro, la tenía cerca ahí para sacar agua, para hacer los preparados naturales que ella hacía. Una pequeña enfermería la transformó en una habitación de su casa, donde acogía a los que no tenían hospital, a los esclavos y a los indios. Pero también se admitía a gente de la nobleza. Todo aquel que tenía una enfermedad y ya no encontraba curación, se iba a la enfermería de Santa Rosa. Por eso también ella es patrona de las enfermeras. O sea, era una santa contemplativa y activa. Nada distinto a lo que tú podrías hacer el día de hoy. Destinar un momento a tu encuentro con Dios, pero también atender a los más necesitados. ¿Cuánta caridad haces a la gente necesitada? ¿Cuánto trabajas dinámicamente en tu casa para ayudar a tu casa? ¿Cuánta gente ni siquiera lava su plato? ¿Cuánta gente no aporta nada en su familia? Es el primer deber, ayudar a las necesidades de la casa. Santa Rosa era una santa con los pies bien puestos en la tierra. Para que no se me escapen más detalles, esa vida espiritual la lleva a tomar consejo de la familia dominica, los sacerdotes dominicos y de los padres jesuitas. Ella iba a la iglesia de San Pedro. Tenía una devoción muy bonita a la Virgen del Rosario y es en su presencia, el último año de su vida, una imagen preciosa que se puede ver en uno de los altares de esta iglesia, hasta el día de hoy, que el niñito que la Virgen carga le dice, Rosa de mi corazón, sé mi esposa. También en el convento de Santo Domingo es donde en algunos momentos San Martín de Porres se testifica sin el proceso de canonización, es el sacristán. Y Santa Rosa dice en el proceso de canonización, y si no me quieres creer, léelo, revísalo, y ahí lo vas a encontrar. Dice que muchas veces el hermano Martín de Porres le llevaba encargos de Santa Rosa para los padres que vivían al interior del convento, o cuando ella quería confesarse. Allí estaban ellos. Entonces, San Martín de Porres sí conoció, sí hubo una amistad espiritual entre estos dos santos. Y ya sabes, gobernaba Lima el arzobispo, un gobierno espiritual Santo Toribio de Morovejo, que es el que la confirma tanto a ella como a San Martín. Qué preciosa enseñanza de una sana amistad arraigada en Dios. Pero si te vas a la iglesia de San Pedro, también vas a descubrir ahí una imagen, está entrando de la puerta mirándose el altar a mano izquierda, una imagen de una virgen sentada con un niñito, es la virgen de los remedios. Santa Rosa también acudía a esta imagen de la virgen. Desconocida esta advocación para la mayoría de gente. Parte de la historia de Santa Rosa también pasó con el consejo de los padres jesuitas ahí en la iglesia de San Pedro, del centro de Lima. A los 20 años, ella pide recibir como una señal de consagración, siendo laica, el hábito dominico. Y así se configura la representación del día de Santa Rosa, con ese hábito negro, el escapulario, que pareciera monjita, pero no lo fue. Ella se santificó, vuelvo a repetir, en la casa con sus papás. Muy buena amiga. Para terminar, digamos que también fue muy favorecida por Dios en la cuestión de los regalos que le daba el Señor. Podía ver y conversar ella con Jesús como niño o como ya adulto. Podía conversar ella con la reina de los ángeles, con la Virgen Santísima. Ella tuvo el don de profecía. Ella tuvo el don de poder conversar también con su ángel de la guarda. El de leer las almas, ¿verdad? El discernimiento de espíritus, como se llama. Y a la vez tuvo algunos momentos de una lucha frente a frente con el demonio. Se dice, por ejemplo, que se le manifestaba como otros santos. El padre Pío, Santa Catalina de Siena, de cual fue modelo para la santa, terciaria domínica también. Se le apareció como serpiente, se le apareció como perro y la atacaba. Pero Santa Rosa se mantenía firme. Y sin dejar ella de experimentar el malestar físico externo, siempre triunfaba. Si vas al santuario, vas a ver que entrando al jardín de Santa Rosa, mano derecha, se conservan dos pedazos de tronco, un limonero y un naranjo, que en una manifestación del demonio, queriéndola atentar, Santa Rosa lo largó. Y él, humillado, con rabia, secó esos árboles, que obviamente cuando muere Santa Rosa, toda la gente quería llevarse algo de ella, destrozaron los árboles y nos han dejado solo estos dos pequeños cortezas o tronquitos que nos hacen recordar ese episodio. Bueno, Santa Rosa de Lima fallece a los 31 años de edad. Acuérdate que las condiciones de vida de esa época, estamos hablando de 1586 en 1617, no eran las mismas del día de hoy. Y ella se dedicó al servicio a su familia, al servicio a los pobres, extenuada y cansada, pero ya habiendo llegado a la madurez espiritual, le revela al Señor que ya va a ir. Y su ángel de la guarra le dice algo que a pocas historias de santos se lee. El ángel guardián le dijo que ella no iba a pasar por el purgatorio. Un lugar al cual seguramente tú y yo, si perseveramos, tendremos que pasar, porque siempre al fallecer no hemos llegado a esa perfección. Siempre conservamos defectos, a veces se nos escapan esas palabras o actitudes, renegamos, tenemos flojeras, y todo eso se purifica en el purgatorio. Bueno, Santa Rosa llegó a tal perfección, tan llena de Dios, que el ángel de la guarra le dijo, las llamas del purgatorio no te van a tocar. Así que ese 24 de agosto de 1617, Santa Rosa entrega su alma a Dios, diciendo, Jesús, Jesús, estate conmigo, Jesús sea conmigo, o sea, quédate Jesús conmigo. Y así entregó su alma. Ha sido el entierro más multitudinario de la Lima colonial, uno de los muchos récords de ella. A los días de haber fallecido, ya empiezan a tomarse los testimonios, porque la aclamación popular quería ya tenerla a ella en los altares, porque ya en vida se le llamaba la Santa Madre, la Santa Madre, Santa Madre de los pobres de Lima. Y es así que se corren con los procesos, España también tenía esas ganas de ya, le habían llegado las noticias de esta mujer santa que obraba múltiples prodigios, y en un poco más de 50 años, ya la tenemos como santa, Santa Rosa de Lima. Por eso el día de hoy tú decidiste también imitar sus virtudes, que Santa Rosa no hizo un milagro así tan portentoso. Su milagro fue servir. Ella es santa por la caridad, su deseo de ayudar a los demás, a su familia y a los más necesitados. ¿Cuánto hay que agradecerle a ella por el testimonio que nos ha dado? Su amor predilecto era la Eucaristía. Y fíjate, en sus días no se le permitía a la gente comulgar todos los días a lo que sí nosotros podemos hacer. Y estuvo dispuesta a entregar su vida cuando pasaron la voz de que venía una invasión de piratas para sacar los templos de Lima. Ella se puso en el templo de Santo Domingo, dispuesta a dar la vida, arengando a todos, a que si llegaba el momento de ser mártires, a dar la sangre por el Señor. ¡Qué grande, no! ¡Qué grande esta santa! Con un muy buen humor también, porque era muy risueña, cantaba, componía y todo lo desarrollaba con normalidad. Nunca quiso que se sepan las gracias que Dios le dio. Pero se ve que se puede ser cristiano en el día de hoy gracias al testimonio de ella. Ojalá que te acojas a ella, que te acojas a todas las redes sociales que tenemos por toda la abundancia de gracias que ella nos brinda, que te enamores mucho de ella y que la imites, porque un santo está puesto para imitarlo en sus virtudes. Que Santa Rosa de Lima ruegue por nosotros y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!